¿Dónde están las chicas que han venido por Pembolín? Por favor, gracias chicas, gracias. Los amo. Escúchalo. Una boquita. Y gocú. Como es de chicas. Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Me enamorado. Me enamorado. Me enamoré. Y en la canción que hice. Y este es un corazón musical. Relanzamiento cumbia perro en la voz de Braulio. Se lobran Rosina y se lobran. Y se lobran a Lesslie. Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Me enamorado. Me enamoré. Soy honesta con nadie y contigo. A mí lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te perdés. No te perdés. Y ya no te perdés. Aún imposible. Ya no te hagas. Ni me hagas más daño. Ya no. Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Me enamorado. Me enamorado. Soy honesta con nadie y contigo. A mí lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te perdés. Y ya no te perdés. No te perdés. No te perdés. Al ritmo simple. Ya no te hagas. No te perdés. Te amo. Te amo, Braulio. Yo también. Yo también. Y eres el cimiento. Que lo pones a encantar. Nunca cambias, amigo. No te perdés. No te perdés. Imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño yo Ya no Y vamos a bailar Y vamos a ir gritando ¡Vamos, Salud! ¡Qué lindo! ¡Celubra Roger! ¡Celubra Caguachi! ¡Y Principito! ¡Celubra Roger de Caguachi! ¡Principito! ¡Celubra Roger de Caguachi! ¡Celubra Greco! Amor... Y ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente que sigue tomando? ¡Y la mano para ti va a todo el mundo! ¡Aza la mano! ¡Aza la mano! ¡Aza la mano! Ok, seguido de otra canción En la voz de Braulio, escúchalo Somos el ESA de la cumbia Los chibolinos, los papacitos Se nombran la banda de rock Se nombran Zapito, Pepito, Principito, Roger La gente de las flores Señores, seguido de otra canción La voz del Dino La voz del Dino La voz del Dino ¿Cómo dice, chicas? Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy convencido De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor, te extraño Nunca me dudas Es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Aunque intentes olvidarme Solo rencor Solo rencor Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Que tú no puedes Que te extraño Que te extraño Mi amor, te extraño Nunca me dudas Es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Un saludo para Lady Para Lady de Pate de Cerrito De la mente de Zapatita Benito Como dice Rosita, Isabelita Lady La gente de Sarguento Allá Producciones Josema Se logra Brian Esos pasos de arena Roger de Cabochi Roger Ok Seguridad por favor Seguridad Seguridad por favor